¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en la ciudad de Supe y recorriendo el día de hoy en esta oportunidad sus playas. Así que hoy nos encontramos paseando por la playa La Ventana que le pertenece a la ciudad de Supe y colinda con la playa Los Piños que pertenece ahora a Medio Mundo y seguimos recorriendo las bonitas playas de la ciudad de Supe y esta oportunidad estamos recorriendo por la playa Quita Calzón. El nombre es un poco peculiar pero podemos dejarlo a la imaginación de ustedes por qué le pusieron ese nombre a esta playa. Una de las cosas más bonitas que puedes ver en esta playa son los piqueros. Allá vemos un montón. Y continuando con nuestro recorrido por las calurosas playas de Supe hemos llegado a la playa de Lampay. que pertenece a Caleta Vidal la cual pertenece también a la ciudad de Supe y como verán son playas bastante caletas bastante tranquilas donde no hay mucha influencia de público así que si tienes un auto también sería una buena opción para que vengas con tu familia y ahora hemos llegado a la playa Caleta Vidal Baja que se encuentra en el distrito de Supe con el nombre de Caleta Vidal también en nombre del primer soldado del Perú Francisco Vidal Laos. Como dato curioso y no menos importante nos comentan también muchos lugareños el lugar de que estas fueron las primeras playas nudistas del Perú aquí en la provincia de Barranca en el distrito de Supe Y ya casi para terminar nuestro recorrido por las playas de Supe nos encontramos en la playa Isla Faraón aquí en el distrito de Supe Puerto esta playa se llama Isla Faraón porque la parte de la playa parece una isla y está rodeada por la playa es un islote en medio de la playa. Lo más bonito de estas playas es que siempre hay muchos lugareños que te cuentan las historias de los nombres y de por qué se fueron poniendo nombres a ciertas playas como por ejemplo la playa de Ya que se llama El Romance porque dicen que es muy visitada por muchas parejas románticas. ¡Suscríbete al canal!